Y a propósito de los precios de la canasta familiar, también en la sede de gobierno queremos saber cuál es la situación y para ello establecemos contacto con nuestra unidad móvil Diana Doria Medina desde el mercado Rodríguez. Adelante por favor, Diana. Oscar, efectivamente esa era la situación en los mercados en Santa Cruz, pero aquí en La Paz queremos nosotros darle a conocer cuáles son los precios, por ejemplo, en este caso de las verduras, las frutas, la papa, para que tal vez el fin de semana usted se anime a hacer algún tipo de plato especial. Señora Miguelina, ¿cómo está? Muy buenos días, por favor. ¿Cuáles son los precios? ¿Han subido? ¿Se han mantenido? Buen día, señorita. Se mantiene el precio de la papita en 60 y 50, donde ya se baja la verdurita. La cuarta de zanahoria está 8, la libra de albergita está 5, la adita está 6, ya está bajando 8, estaba 6 la libra, la vainita también 5 la libra. El tomatito hay de 2, 2.50, 3, según el tomatito. Donde ha subido es el camotito, el camote está 5 la libra, estaba 4, está 5 ahora la libra. Después la hoquita ha subido, estaba 4 la libra, ahora está a 5 pesos la libra. De la cebolla, 8 pesitos la cuarta. Es papincitos a 5 bolivianos también. Ahora, ¿cómo está, por ejemplo, el pimentón, la cebolla, el locotito para poder hacer la yajuita que siempre acompaña el almuerzo? El locotito está caro, señorita, no quieres rebajar, está a 7 la libra, 8 estaba, está a 7. El morroncito está a 5 la libra. Sí, la vainita está a 4 pesos la libra. También después hay navito a 2.50 la libra. La remolacha, Betesaba, dicen eso, está a 3 pesos también la libra. ¿Está viniendo la población a hacer las compras? Sí, señorita, están viniendo, están viniendo a comprar. Ahora, por esta temporada ya están bajando las temperaturas. Bueno, está un poco inestable también el clima. ¿Va a haber algún incremento en algunos alimentos o tal vez inclusive van a bajar por esta temporada? Sí, baja. En tiempo de invierno sube. Ahora, como ya ha cambiado el clima, entonces ya empieza a bajar la verdurita. En tiempo de invierno estaba 8 la libra de albergita. La haba también 8, la zanahoria 10. Ahora está en 5, se ha normalizado. Sí, señorita. Muchas gracias, Oscar. Este es el informe que te estabas escuchando. Como ya hemos llegado al mes de la primavera, algunos productos ya tienen que empezar a bajar por la temporada. También existen algunos como la papa. Inclusive lo decía también el locoto, que no quieren bajar los precios. Pero bueno, también se refiere a esto, lo que es el cambio climático. Y ustedes también han visto en imágenes, la población está llegando a este punto para poder hacer las compras correspondientes. Hemos hablado con algunos ciudadanos y nos han dicho que hay algunos precios que no pueden comprar, digamos, como antes. Pero que todavía hay el abastecimiento regular. Este es lo que está pasando con las verduras, con algunos tubérculos. Más adelante nosotros les vamos a dar a conocer cuál es el precio de la carne de res, cuál es el precio de la carne de pollo. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Importante saber los precios, sobre todo para este fin de semana, si usted tiene que hacer mercado. Así que vamos a estar haciéndole el seguimiento, no solamente a los productos, sino también a las frutas y otros elementos que hacen parte de la canasta familiar. Continuamos con más en la primera de ATV. ¡Gracias!